Me persiguen de día y de noche en la luz y en la oscuridad No reconocen la maldad, tampoco tienen piedad Existe envidia en el intento de superación Son transparentes, sin cuerpo ni corazón Son aquellos que te dan la mano, pero no la mirada Nunca pelean solos, siempre te dan la emboscada Por eso invoco toda la fuerza para combatirlos Todo el poder para no poder sentirlos Sabiduría para no caer rendido Y de estos fantasmas estar protegido Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy un guerrero Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy un guerrero Hola soy el hijo de San Miguel y ando en mi unicornio Espantando a los demonios que se acercan Yo tengo el poder, oye Antonio, de joderte el matrimonio Si conmigo tú te enfrentas Ando bien arriba como la Torre y Feli Ni siquiera estoy en Francia por joder Vivo consumiendo la sustancia Mientras tu cuerpo en coma se lo lleva la ambulancia A ver, a mí me vale M que tú andes en un VM Respeta o hago que respetes, nene, créeme Los envidiosos son como un fantasma Pero como Chaka Zulu le saco la lanza Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy un guerrero Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy un guerrero Siguen los fantasmas como perros ladrando Mientras yo sigo avanzando Síganme tirando que yo sigo vacilando Mientras me siguen ladrando en esto sigo caminando Mucho ruido, mucha labia, mirando a cenar Se me brillan con un arma y sus balas o de sal La envidia les pegó y me quieren apantallarse Les olvida cuando me pedían una oportunidad Síganse creyendo superiores Cinco minutos de fama y seguirán siendo bastionantes No tienen el nivel ni para hacerme superiores Oye Willy que descansen en paz y que se jodan Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy un guerrero Estoy en otro mundo que ni yo mismo lo creo Tanto que me roncan pero yo ya no lo veo Jódanse conmigo por eso les saco el dedo Vamos a ser reales, internacionales Es el dúo del barrio que lo mata sin metales Ponemos a la lady pa' que muevan ya su pompón Pídenle al bartender que me den trago de ron ron Mi corillo activo que disfrute el vacilón Lo cambiando los esquemas, un chorro de nenas Un montón de plata pa' comprarle todas las cremas Y sobran las pacas pa' comprarnos unas chelas Esto es pa' mi raza que lo mantiene real Es el dúo del barrio que lo hace universal En el carro, en la calle, en tu casa va a sonar No se me asusten y se mortifiquen Ándense leilo pa' que nadie se los pique Este está que suena pa' que te repique Rompiendo bocina y quemando to' los twittles Chaco, dile a esa gente que La evolución del tercer mundo Gran Imperio y Blasica Están más cotizados que el euro Nosotros ya somos internacionales, papá La evolución del tercer mundo Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy Un guerrero Los fantasmas me persiguen donde quiera que voy Pero nunca logran intimidarme Porque saben que soy Un guerrero Yo Y sabes El universo juntaron Gran Imperio y un mexicano Junto a Dekka V.J. Winnie On The Beat Ya tú sabes Esto es Talento De corazón 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 Gracias por ver el video.